Hola amigos, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de Madame Nazar Espero que disfruten del vídeo, si estás suscrito al canal, genial, sigue ahí Si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos Bien, lo hay que ver, ¿verdad? Bueno amigos, hemos llegado al final del video Espero que hayan buscado la localización de Madame Nazar Y hayan buscado, vendido todas sus colecciones Bueno, si estás suscrito al canal, gracias, seguir ahí Si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana, ¿vale? Dejar un buen like y un comentario Hasta la próxima amigos, soy WalterArce7, chao